Con el objetivo de capacitar a los cuerpos policiales de 25 municipios del distrito de Tlaxiaco, el secretario técnico regional de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Miguel Pacheco Avendaño, en conjunto con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, capacitaron a más de 150 policías. En este sentido, Miguel Pacheco Avendaño señaló que en estas mesas de paz y seguridad, los temas principales fueron las estrategias locales para la prevención, investigación y atención de delitos por razón de género, pues en este distrito se ha activado en cuatro municipios la alerta de violencia de género. Y en el tema fue el relleno del IPH y el tema del primer respondiente, también nos apoyó la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña en el tema de violencia de género, que es un tema que también tenemos en la región mixteca y que nos pega mucho en los municipios. Tenemos cinco municipios con el tema de alerta de género y es capacitar a los policías municipales que ya no se debe llegar a un arreglo entre el agresor y la víctima, los síndicos municipales, ya no se puede convenir. Por lo anterior, Miguel Pacheco Avendaño destacó la importancia de brindar estas capacitaciones a los policías municipales para brindar una adecuada atención en cuanto a situaciones que requieran de este servicio, sin violentar los derechos de la ciudadanía. A su vez, indicó que estará recorriendo los distintos municipios de esta región para seguir brindando las capacitaciones gratuitamente, pues mencionó que anteriormente el tema económico representaba una barrera para estos servidores públicos. Julia Vallarta, NMAS.